Aunque el público mexicano ha vivido decepción tras decepción luego de que se anunciara el supuesto regreso de Juan Gabriel, hay personas que continúan teniendo fe en su reaparición, incluso, varias personalidades del espectáculo han metido las manos al fuego por Juan Gai y tienen sus propias teorías. Una de las periodistas que se ha mantenido en contacto con Joaquín Muñoz, el representante de Juan Gai que asegura que está vivo, es Marta Figueroa, quien ha mostrado en el programa Suelta la Sopa pruebas que Joaquín le ha compartido, entre las que se encuentran fotografías y audios de WhatsApp. Marta Figueroa ha defendido públicamente la versión de Joaquín, y aunque no ha expresado que crea ciegmente en él, le ha dado el beneficio de la duda, por lo que al parecer está viendo su recompensa. Marta contó en el programa Matutino Hoy que Juan Gabriel le envió una emotiva carta de Navidad, y aunque no reveló su contenido, explicó muy orgullosa que ahora tiene una razón más para creer en que el querido cantautor fingió su muerte por haber estado, en ese entonces, en peligro. Si, de Navidad, no se me queden viendo tan feo, porque yo tengo mis creencias, yo sí creo que en el momento menos pensado, cuando ya se nos olvide, trácalas, se nos va a aparecer. Arroba Marza Figueroa X dice haber recibido una tarjeta de Juan Gabriel en Navidad arroba programa barra baja hoy pic punto twitter punto com barra y a cero beta y ois novela longe arroba novela longe en anuari 16, 2019. Tras las polémicas palabras, los conductores de hoy se quedaron en silencio y dudando de Marta, pero finalmente fue Galilea Montijo quien dio por terminado el tema diciendo lo siguiente, en 2019 hay que creer todo. O sea, yo creo todo. Con información de La Vanguardia, La Opinión y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!